Quiero anunciarles que me inscribí para el proceso interno y que serán ustedes, el gran pueblo de Morelos, quien decidirá quién es su coordinadora. Amigas y amigos morelenses, amigos y amigos paisanos de esta tierra sagrada y bendita de Cuauhtla, de Ayala, de toda la región oriente, quiero agradecerles la oportunidad de poder servirles como su coordinadora estatal a defensa del proyecto de nación. Con una gran mujer, el liderazgo de Claudia Sheinbaum y una amiga y servidora, porque estoy para servir a la nación, a mi querido estado de Morelos, pero a cada uno de los habitantes de esta tierra sagrada y bendita, que son ustedes, las mujeres y hombres valientes de mi estado. ¡Defenderámos Morelos! ¡Viva el proyecto de transformación! ¡Viva la Cuatro Fe! ¡Viva!